Hola, buenas tardes o buenos días, como no sé, hay veces como me ven de muchos países, no sé si me ven por la mañana o por la tarde, noche, pero bueno, yo os saludo a todos. Espero que estéis todos muy bien y como siempre me gusta, me considero una persona un poquito agradecida y os doy las gracias por todos los seguidores que tengo, porque me estáis siguiendo mucho, estáis compartiendo y lo que os invito es a que volváis a compartir más y mientras más compartáis más femeninas haremos, porque y dar muchos me gusta, mucho me gusta, mucho me gusta, es lo que os pido, a cambio de que veáis mi vídeo también y a cambio de la receta que os pongo, que espero que os guste mucho. Hoy vamos a hacer una receta que es un poquito laboriosa, ¿vale? No es tan fácil como yo, muchas veces todas mis recetas quiero hacerlas fácil, pero bueno, es una receta muy buena y se puede hacer con muchísimas clases, mucha variedad, yo la voy a hacer hoy de esta forma que os voy a comentar, pero se puede hacer de otra forma. Vamos a hacer un arroz caldozo con pollo y gambones, ¿vale? Lleva calamares, lleva pollo mixto, dijéramos un arroz caldoso mixto, de mar y monte. Y os voy a enseñar los ingredientes que tiene. Mirad por aquí. Vamos a ver. Espero que no os falte ningún ingrediente y voy a intentar decirlo muy despacito para que se os quede con todos los ingredientes. Estas son las cáscaras de los gambones, porque esto vamos a hacer un fumé. Vale, las tenemos ahí reservaditas, ahora os diré cómo. Es un caldito, un fumé, es un caldo de marisco en este caso, se puede hacer de pescado, se puede hacer muchas cosas, pero para darle sabor, para no echarle agua, porque no le vamos a echar agua. Entonces aquí tenemos las cabecitas que las vamos a aprovechar, que son los amores que están peladitos. Aquí tenemos un calamar, una pota de calamar, le podemos echar un choco, lo que quiera. Cortadito a cuadritos, mirad. ¿Ve? A cuadritos pequeños, no muy grandes. El arroz no es muy grande, entonces las cosas hay que ponerlas muy grandes. Tenemos pimiento rojo y pimiento verde. Cortada en cuadritos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Este corte se llama brunoise, pero bueno, vosotros el corte es muy pequeñito. Es como un medio pimiento rojo y medio pimiento verde. No muy grande, medio pimentito. Una cebolla, mediana. También cortadita, como veis, en brunoise. Muy cortadita. Aquí tenemos como 4 o 5 dientitos de ajo. Tiente de ajo cortado, laminado. Mirad, en lámina. No sé si lo veis bien, yo pongo las manos delante. Laminita, ¿vale? Bueno, esto lo tenéis claro, ¿no? Vale, pues aquí tenemos el pollo. Al pollo yo le he quitado la piel, porque a mí el pollo para asarlo me gusta con piel, pero para guisarlo me gusta sin piel. Es lo que he podido. Por ejemplo, lo de las alitas no se puede quitar. Entonces, todo lo que se le ha podido se ha quitado un poquito de grasa y de piel. Bueno, vale, pues aquí tenemos el arroz. Yo uso arroz bomba. Es de cualquier marca, de la marca que queráis. Arroz bomba absorbe mucho el sabor de los alimentos que le damos. Y entonces, pues es el mejor arroz que hay para hacer un arroz caldoso. Para mi gusto es el mejor arroz que hay hoy día en el país. Tenemos colorante para darle un poquito de color, un poquito de sal, potenciador de pescado. En este caso la bomba pone de pescado para potenciar el pollo. Tenemos pasta de tomate. También se le puede echar salsa de tomate, pero yo uso la pasta de tomate. Tenemos un caldito de pollo hecho. Sí, entonces tenemos un caldito de pollo. En la pasta de tomate es un tomate seco que se compra siempre, como si compraras en cualquier comercio. Compras un bote y te pone pasta de tomate. Pasta es con tomate concentrado. Tenemos un caldito de pollo para no echar agua. También le podemos echar caldo de pescado si queréis. ¿Vale? Siempre usan los calditos. Hoy en día en los comercios hay mucho caldito. Tenemos coña para que vamos a flambear las cabecitas. Tenemos vino blanco y aceite. Hay unos cuantos ingredientes, pero si os lo preparáis bien, veis mi vídeo tranquilito. Le podéis dar para atrás, para adelante, para adelante, para atrás. Para ir viéndolo, yo creo que lo podéis hacer muy bien. Y yo lo voy a enseñar paso por paso. Y vamos a empezar por las cabecitas de la gamba. Y es muy fácil. Aquí tengo un calderito pequeño. Le vamos a echar como una cucharadita y media de aceite. Una cucharadita y media de aceite nada más. Y aquí lo que vamos a hacer, ponerlo al fuego. Este caldito va a tardar 15 minutos en hacerse. Lo que regalamos las demás cosas, se va haciendo. Y entonces aquí también, en este otro caldero, vamos a poner como 3 cucharaditas de aceite de oliva. 3-4 cucharaditas. Usar siempre el aceite de oliva virgen de nuestra tierra. Es el oro de nuestro país. Vamos a usar siempre el producto que tengamos cerca de casa. Vale, y aquí vamos a encender el fuego porque vamos a ir aprovechando los dos juegos. Que espera un poquito que se calienten los aceites para ir preparando las cositas. Se calienta el aceite y seguimos. Un poquito hay que esperar nada más. Pero bueno, mientras que esperamos un poquito os puedo comentar unas cosas. Este arroz caldoso yo lo voy a hacer con pollo y gambones. Pero se puede hacer con marisco, con bogavante. Se puede hacer con pescado solo. Un arroz caldoso siempre es un buen arroz. A mí me reconstituye mucho el arroz caldoso sobre todo. Me hace mucha gracia porque si salimos de fiesta, cuando otro día tienes en casa un arroz caldoso, te sienta muy bien en el estómago y además le gusta a toda la familia. Bueno, como me parece que no sé si lo escucháis, este aceite ya va chirriando. Entonces vamos a echar las cabezas. Uy, que se estapa una. La vamos a echar en las cabecitas. Y lo que vamos a hacer es estrujarlas un poquito, ¿vale? Para que suelte todo su jugo con el aceite. Pregardlas bien. Ahí. Que cambien de color. Se tiene que poner ya medio rojita. Esto quiere decir que ya les ha dado calor, que están soltando el jugo. Esto es un buen caldo. Se tarda muy poco el tiempo en hacerse. Hombre, si tenéis un poquito de verdura, un puerro, lo hacéis más grande, lo hacéis con pescado y hacéis un buen fumen, un buen caldo de pescado. Pero como yo lo voy a echar, estamos hablando de una cocina fácil, económica. Pues esto es lo mismo, pela los gamones y estás aprovechando las cabezas. Tienes un poquito de caldo de pollo, que lo podemos comprar en cualquier superficie, que sale muy bueno. Me hace falta muchas veces hacer caldo. Y queda muy bien. Bueno, pues mientras que esto se reoga hace un poquito, esto parece que ya está caliente. Aquí lo que vamos a echar, vamos a coger el pollo. Le vamos a echar un poquitín de sal. No mucho, porque ya te lleva caldo después, pero un poquito. Y vamos a echarlo en el fuego. ¿El fuego parece que se apagó? A lo mejor yo le pasé la mano. Problemas del directo. Sí, los problemas del directo. Dice el cámara. El cámara es un chivato. El cámara lo apunta a todo, ¿eh? No lo veis. ¿Por qué no lo veis? Porque claro, me veis a mí. Pero él, por lo vaginete, dice cosas. Siempre me está diciendo cosas. Él siempre dice cosas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo me he adaptado ya mi cámara y cuando él no está, pues él no me sale a mí las cosas. Seguimos machacando esto para que cambie de color. Y aquí es donde se le va a echar un poquito de coña. Para... Esto se ha apagado, se ha quedado un poquito frío, pero eso no pasa nada. Está bien caliente. Ya mismo empieza a arredarse el pollo. Yo os digo que lleva unos cuantitos de ingredientes. Tampoco tanto. Como lo veis, dad vuelta al vídeo. Si no se os ha quedado bien, no lleva tantos ingredientes. Lo único es un poquito laborioso. Pero vamos, en una hora, te pones, lo tienes cortadito y en una hora el arroz está. Entonces tampoco, porque el arroz en 25 o 30 minutos está cocido. El tiempo de preparar esto, pues tampoco es una cosa que se tarde tanto tiempo. Hay otros alimentos que para prepararlos se tarda más. Son más laboriosos. Esto le encarece un poco los gambones. Porque el gambón, pues siempre el marisco es un poquito más caro. Pero lo podéis hacer solamente con pollo, ¿eh? Solamente con pollo. Y queda buenísimo. Buenísimo. Lo único que en vez de hacer este quinceme, que esté haciendo este caldo de las cabezas, pues no lo hacéis. O sea, hay solamente caldo de pollo. O compréis caldo de marisco, que lo hay, y lo podéis comprar y echarlo. Y no le echéis gambones, pero vamos, que si se lo hacéis solamente con pollo, también os sale muy bueno. El arroz caldozo sale muy bueno. Si le estáis un buen forno, lo elaboráis como yo os digo, hacerlo, hacerlo que os vaya a alegrar. Bueno, esto está bien machacado. Aquí le vamos a echar un chorreón de coñac. Yo con los guantes voy a parar. A ver, me quitaré este guante para... Ahí, mira, flambearlo un poquito. Os habéis dado cuenta que tengo la mampara, la campana extractora quitada. Cuando flambeemos, nunca tengáis la campana extractora puesta, porque en la extracción, pues, puede la llama subir para arriba. Entonces, mejor que no la tengáis puesta, ¿eh? Vamos, mejor no, es que no se debe de tener puesta la campana extractora. Ahora, como va empezando esto a coger más fuego, ya lo pondré yo, la campanita. Mirad, mirad, ¿veis? Ya ha cambiado. No sé si lo podéis apreciar bien, pero ya han cambiado de color. Ahora esto no necesita más nada. Esto lo que necesita es un poquito de agua. Vamos a echarle agua. Se falta un poquito. Mucho no. Mucho no porque se sale. Entonces vamos a echarle un poquito de agua. Ahí, ahí está. Con eso tiene más fuerte. Y eso tenemos que dejarlo 20 minutos. No pasa nada que esté de 20 minutos, porque, ¿veis el color que tiene ya? Solamente con el relojado del coñac, el flambeo del coñac, ya tiene un color de caldo buenísimo. No pasa nada porque tenemos que arreolar el pollito. Arreolar todo esto. Viendo que esto se va arreolando todo, pues el caldito se va haciendo. Eso es organizarse, hay que organizarse. Mientras que se hace una cosa, se va haciendo la otra. El pollito es rehogarle un poquito. No vamos a echar el pollo crudo con el arroz, pues yo hay que rehogarlo. Vale, vamos a dejarle que se rehogue un poquito y ya, pues seguimos. Vale, pues esto ya está. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí tengo una bandejita. Me parece que el cámara lo ve bien. Sí. Claro, tengo que anascarme también para que lo vea bien. Aquí tengo una bandejita y vamos a sacar el pollo y lo vamos a dejar reservado. ¿Vale? Ahora aquí, lo dejamos aquí reservado que ya lo hemos rehogado un poquito. Así. Lo ponemos aquí en un ladito. Y aquí ahora vamos a echar el calamar. ¿Vale? El calamar le vamos a dar otra vueltita también. Esto lo que más tiene es esto, que es un poquito laborioso. Pero bueno, una vez que ya esté todo esto hecho, pues ya está. El arroz lo echamos, lo dejamos cocer, lo movemos de vez en cuando. Y ya está. Esto lo vamos a dejar así un poquito. El caldito ya está empezando a hervir. De que empiece a hervir le bajamos el fuego para que no se suba mucho la espuma. Así. Muy bien. Le ponemos, siempre le ponemos una cucharita de madera activa para que no se salga. Porque se puede salir. El calamar tiene dos cocciones. O le hacemos así una cocción rápida, o de opción lo tenemos que echar el vino. Y aquí lo que vamos a hacer es una cocción rápida, que es esta. Se acabó. Al ladito del pollo, aquí en un huequito que tengo en esta bandeja, lo voy a sacar. Pero lo que más me lo ponemos aquí a un ladito, esto se reserva todo para después. Porque ahora vamos a rehogar las verduras. Vamos a hacer un buen refrito de verduras. De las verduras que os acordáis, lo tenemos aquí todas cortaditas. Y esta bandeja la dejamos aquí en un ladito reservada. Ahora aquí vamos a echar la cebolla. La cebolla. Echamos la cebolla a cuadraditos. Que cortamos. Acordáis que estaba cortadita. Echamos las laminitas de ajo. Y echamos pimiento rojo y pimiento verde. Medio pimientito, no muy grande. Ahí. Esto, ahora lo que tenemos que hacer es un buen rehogar. Ahora vamos a cambiar de herramienta. Tenemos que hacerle un buen rehogar. Esto hay que dejarlo que se rehogue. Por lo menos que esté la verdura bien rehogada 4 o 5 minutos. Hay que dejarlo que se rehogue bien rehogado. Que este es el secreto de cualquier comida que hagamos. Es el rehogado el mejor secreto que tiene. Es un secreto guardado en la cocina. Muy bien rehogado las verduras. Y saldrá una buena comida. Vamos a esperar que se rehogue. Vale. Pues esto como veis se está rehogando. Y el caldito ya se ha apagado. Ya lo tenemos apagado. Ya lo tenemos hecho. Esto ya va a esperar para luego cuando se pasa por un colador, porque tiene espuma, lo colamos. Luego lo colaremos. Y eso ya está. Ahora aquí en este rehogado, veis como está todo rehogadito. Le vamos a echar un vasito de vino. Entero. Vasito de vino blanco. Cada uno el vino que tenga en su tierra. Cada zona tenemos unos vinos diferentes. No un vino dulce. Un vino blanco seco. Y ahora le vamos a dejar que se consuma todo el alcohol. Y cuando se consuma todo el alcohol, pues ya nos faltan muy poquitos pasos. Ya seguiremos explicándolo. Verás que fácil ya es todo. Vale. Pues esto ya está. Se ha consumido todo el vino. Veis lo que queda un poquito de caldito, de suyo. Esto ya está. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es vamos a echar con mucho cuidadito, vamos a echar el pollo y el calamar que teníamos reservado. Ponemos debajo la palita para que vaya bajando despacito, despacito y no salpique. Así. ¿Eh? Hay que tener precaución en la cocina porque estamos andando con fuego. Entonces esto ya está. El pollo y el calamar listo. Los gamones los dejamos para última hora. Ahora aquí en este momento ya lo que vamos a echar es el arroz. Yo digo que yo uso arroz bomba. Vamos a echar como para cuatro personas. Estos vasitos son como de 70 gramos de arroz. Vamos a ver. Hay que usar las dos manos. ¿Veis? Le echamos uno. Dos. Y tres. Esto es más o menos 250. Los tres vasitos son 250 gramos de arroz. Un cuarto de kilo, 250 como queráis. Esto es lo explico para el caldo. ¿Vale? Si hiciéramos una paella tendríamos que usar el doble y un poquito más. Pero como es para un arroz caldoso, pues vamos a usar más caldo. Por eso tengo preparado un litro aquí de fumé del pescado. Tengo preparado un litro y tengo preparado otro litro y medio de caldo de pollo. Porque es un arroz caldoso. Y caldoso quiere decir con caldo. ¿Vale? Ahora vamos a echarle una cucharadita de potenciado de sabor de pescado. También se la podéis echar de pollo si queréis. Una pastillita de ave, creen, de lo que vosotros queréis. Un sabor. Le vamos a echar media cucharadita de condimento amarillo. Vamos a echarle un pizquito de sal. No mucho, porque ya el caldo de pollo tiene sal. Y después al pollo ya le pusimos sal. Entonces no es conveniente echar mucha sal. Y le vamos a echar un poquito de pasta de tomate. Ya os dije antes, la pasta de tomate la compráis en grandes superficies. ¿Eh? Una cucharadita. En grandes superficies. Que si no tenéis y no las encontráis, le echamos un poquito de salsa de tomate frito. De cualquier marca que queráis. Esto lo que le hace es darle un contraste de sabor muy diferente y de color. No es amarillo. Se pone un anaranjado muy bonito. Esto tenemos que darle vueltas bien al arroz. Que se integre bien con todos los ingredientes que le acabamos de echar. Y esto prácticamente está hecho. Ahora, lo primero que vamos a hacer es... Tengo un colador por aquí y vamos a colar. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a colar el caldo. Un colador. ¿Por qué? Porque tiene las cabezas, las patas y espuma. Entonces esto hay que colarlo. Esto se lo vamos a echar entero. Es un litro. Yo tengo medido este... Igual que me habéis visto con el agua que he echado. Ve, ahí queda las cabezas. Es un litro. Así. Ahora no le vamos a echar más. Ahora vamos a dejar que hierva. Y después, según pierda caldo, pues se le echaremos el caldo de pollo. Y esto ya está. Esto ya lo hay que esperar a que cuesta. Son 30 minutos lo que hay que esperar a que cuesta. Y de vez en cuando hay que moverlo. Bueno, no es como la paella, que la paella se le echa y no se mueve. No, esto es un arroz caldo, eso hay que moverlo de vez en cuando moverlo. Para que se quede melosito, para que suelte todo su almidón que tiene. Se queda melosito y le vamos incorporando más caldo. A lo mejor no necesita el litro y medio, necesita un litro de más. Pero bueno, lo vamos viendo. Vamos a esperar a que rompa el vidrio y que se vaya consumiendo el caldo. Y ya casi lo tenemos. Vale, pues mirad. Esto está, ¿lo veis? Bueno, esto ya está. Ahora lo que nos falta es que, os acordáis que teníamos unos gambones. Los gambones se dejan siempre para el último. Porque esto, con que le dé un poco el calor, lo vamos a echar ahora mismo. Mira, lo echamos. Yo he puesto tres por persona. Vamos a hacer cuatro. Pues tres por persona. Cuatro por persona. Se puede poner cada uno lo que quiera. La economía de cada uno. ¿Vale? Y esto está. Me ha sobrado un poquito de caldo de pollo. Mirad aquí. ¿Ves? De litro y medio me ha sobrado como cuarto de litro. Porque le he puesto otro litro del caldo. Entonces, yo ya no lo voy a poner más. Yo ya lo veo así. Perfecto. Usad las medidas que yo os voy dando y os va a salir perfecto. Solo usáis para tomarse un caldito calentito por la noche. Que recompone mucho. Y esto, como los gambones se hacen con el mismo calor, pues esto ya es apagarlo. ¿Veis la consistencia que tienen? Mirad. Mirad el caldo como está. Espeso. El color. Esto es espectacular. Y lo podéis hacer con lo que queráis. Con pescado. Con marisco. Un arroz caldoso se puede hacer con lo que se quiera. Lo está moviendo cada 5 minutos. Cada 5 o 10 minutos hay que moverlo. Y le reponiendo caldito. Como habéis visto que ya he gastado el litro de aquí porque lo he ido echando, lo he ido echando y lo vamos removiendo. Ese es el secreto. Y ahora ya lo vamos a apagar y de aquí para servir. Vamos a dejar 2 minutos que deje de hervir y servimos. Y está listo. Bueno, pues esto ya está. Ahora vamos a servir. Vamos a ver. Vamos a apartar. Vamos a coger pollo. Hay pollitos. Vamos a echarle como... Pues yo creo que con 3 trocitos. 4 trocitos de pollo. Perfecto. Y ahora vamos a coger unos gambocitos. Hemos cogido aquí llevador. Vamos a buscar otro. Y he echado... He echado como 3 gambones para por persona. Yo creo que está bien con 3 gambones. Si vosotros queréis echar más, mirad. Yo creo que así... Mirad, 3 gambones. Yo creo que esto... Ahora vamos a limpiar el plato. Yo creo que así... Lo veis bien en cámara. Vamos a llevarlo a la mesa para limpiar un poquito los bordes que yo me he echado al servir. Porque hay que... Hay que servirlo bien. Vale, esto lo limpiamos un poquito. Así. Ahí. Colocarlo para servirlo bonito. Ya está. Mirad. Yo creo que este plato es un buen plato para una persona... Es un plato único. Porque lleva verdura, lleva marisco y lleva pollo. Es un plato único. No hace falta. Yo he hecho una ensaladita. Yo he hecho una ensaladita porque me gusta acompañar los platos con ensaladita. Porque hay que comer verduras frescas todos los días. A lo mejor me veía a mí un poquito gordita y diría... Pues mírala, ¿cómo tengo que dar? Pues yo como verdura todos los días y me intento cuidar todos los días. Esto tiene rúcula, tiene canónigo, tiene brotes de berro y tiene tomate, pepino y cebolleta. Unas ensaladitas fresquitas para un buen plato caliente. Yo creo que le va perfecto. Es un buen menú. Se pone un platito ensalado para picar todo. No, se lo va a comer una persona sola. Y su plato. Yo creo que queda perfecto. A ver... Quiero vuestros comentarios. Me gustaría... Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Me parece que la receta que os he hecho hoy es una receta muy buena, un poquito laboriosa. Yo sé que es un poquito laboriosa. Como yo siempre digo, cocina fácil, pero lo he puesto muy fácil. Cuando no sepáis algo, vais para atrás al vídeo y lo vais viendo todo, que lo he dado paso por paso. Creo que lo he hecho bien. Pero si tenéis alguna pregunta, porque no os habéis interno bien lo que sea, me escribís que os voy a contestar. ¿Vale? Y eso que es un plato muy bueno, que hemos llegado hasta aquí y que quien más quiere que os diga. Que ya no puedo hablar más. Que ya hablo demasiado. Que os voy a dar muchos besos y que os suscribáis, que me compartáis. Que me gusta que me compartáis porque así yo tengo más seguidores. Y os seguiré subiendo recetas. Si queréis alguna de especial, escribidla, que os la voy a mandar. Muchos besos.